Y tomó su cuenta de Instagram para compartir que sufrió una pequeña perforación de tímpano debido a que se le quedó material incrustado en el oído cuando le estaban haciendo un molde para sus audífonos, una herramienta utilizada por cantantes para tener mejores referencias de audio, como monitoreo. Eso tan horrible que ven es mi oído por dentro, así como se ve, así duele, nunca había llorado de un dolor así, no oigo nada. Bien dicen que cuando tanta energía se mueve, pasan las cosas que menos imaginas, pero todo va a estar perfecto, escribió Anaí sobre una imagen de la lesión. Ojalá se recupere pronto.